A la señora le he denunciado porque ya no soporto más el acoso que ella me hace. Aparte que no me dejo de lo que me acosa, ahora ya se ha metido con el grifo. No voy a soportar que me diga a mí, pero que no se meta con mi negocio. ¿Qué tipo de acoso le hace yo? ¿Qué tipo de acoso? Acoso, primero, me quiso pasar la moto por encima. Le denuncié el 2011. Ella dijo que ya no me iba a molestar. Hizo su declaración ante la Fiscalía y ante la Gobernación. Dijo que no me iba a molestar. Justo cuando le nombra de presidenta, me vuelve a molestar. Casualmente, yo tengo testigo de lo que me defendía un día cuando ella me quiso besar a la mala. ¿Te quiso besar a la mala? Me quiso besar a la mala aquí en mi restaurante que tenía. Yo dejo mi restaurante por ella. Vendo mi moto por ella. Porque ella, en cada esquina, en este mago, lo que me encontraba, me decía que si no soy de ella, no soy de nadie. A mí me decía. Y desgraciadamente no podía encontrar pruebas porque ella siempre me agarraba de improviso. Y siempre se iba de ebre al grifo. Y el personal fue ese testigo. El pertenece personal de mucha gente. Ella habla y habla y habla diciéndome a mí que si no soy de ella, no soy de nadie. Es decir, ¿has venido? ¿Usted tiene pruebas, señora? ¿Tiene pruebas? No, a mí me dice. Por Dios, desgraciadamente, ella nunca me encontraba en las calles. ¿Has venido siendo víctima de acoso sexual? Desde el 2011. ¿Le ha mandado de repente algún mensaje de texto a la señora? Acá está mi celular, ya tengo ya todo aparte, pero aquí está mi celular que declara su mensaje. ¿Qué le dice el mensaje, señora? De inicio me decía que no puede vivir sin mí, que yo le hago brujería, por eso vive pensando en mí. Y ella tiene esa declaración. Todas sus declaraciones hablan de brujería, de brujería, pero no sé si usted se escuche eso. ¿Se ha enamorado la señora de usted? ¿Cómo? ¿Se ha enamorado? Se ha enamorado porque no sabe qué inventar ahora. El año pasado quería que yo peleé con mi esposa, inventaba que yo esté con el grifero, inventaba que esto, que este otro, que yo le pudo a mi padre. Que lo demuestre, porque lo demuestre con pruebas, no con que... Ante los vecinos de la calle 28 de julio también han denunciado que supuestamente a este grifo te haría fuga. No, yo no he denunciado. Y ha hecho la contaminación a los tipos de esposos. La denuncia no es a través de su grifo, sino es la denuncia. Es por el acoso, por el acoso sexual. Se ha sido la denuncia, lo que yo le he hecho. Pero eso se ha archivado, ¿no? Archivado, archivado el primer caso, no el segundo caso. Ha vuelto ya a insistir a Tarapoto. Reitero, la audiencia de hoy día ha sido por acoso. Por difamación y por jalón. ¿Es verdad que está pidiendo a los residentes? ¿No se hizo pedirlo a todos? Es cierto. ¿Cuántos años de cárcel pidió usted para la ciudad de Salahí? No, yo no pido cárcel, sencillamente que sea justicia. Ya es tiempo que alguien le ponga la mano a esa señora, porque es demasiado, no solamente conmigo. ¿Por qué se ha suspendido la audiencia? Porque mi abogado está un poco más de la vista. ¿Quién es abogado, señora? El doctor Artola. ¿Esta denuncia va a continuar, entonces? Sí, va a continuar. El día lunes 28. ¿Nueve de la audiencia? Sí. ¿Muestra arrepentimiento la denunciante? En este caso, la señora Saraína. La primera audiencia sí, pero en esta segunda no. ¿No lo quiere considerar? No. La señora ahora se agarra con los vecinos. Ya han archivado dos veces el caso. Han vuelto a mandar otra vez. Pero ella se agarra con los vecinos. Ahora sí entendemos que esto sí es personal, ya. No es por diligencia de presidente. No es personal. Ok. Por eso le he dicho bien claro a un periodo de ustedes que no es como presidenta que está la audiencia, sino como persona natural. Porque en este caso está sin llamar al frente de defensa para que le apoyen. Porque ella manda a la defensa y a la confusión civil. Ha ido, le han amenazado a la secretaria. Ha ido, le han llamado por teléfono a la secretaria diciendo que si ella no se presenta, le van a cerrar el grifo, que no les importa autoridades, jueces, fiscales. Porque ella habla eso.